Gracias Martín por estar acá con nosotros compartiendo el duodécimo aniversario de Bank Magazine. El Ministerio de Hacienda ahora tomó todo un rol productivo que antes no tenías. ¿Querés compartir un poco con nosotros los proyectos que están haciendo todo desde el lado productivo ahora? Dale. Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por la invitación. Sí, a partir del mes de marzo o abril, lo que era el Ministerio de Hacienda incorporó dentro de su órbita la Subsecretaría de Desarrollo Económico. Esta subsecretaría viene de lo que antes era el Ministerio de Modernización, con lo cual el Ministerio de Hacienda pasó de ser, si querés, un proveedor de servicios internos al resto de los ministerios a tener una pata fuerte en el sector productivo. Desde marzo a abril a la fecha, venimos trabajando en varios proyectos. Uno que justo hoy lo iniciamos, pero que viene de un proceso bastante largo, que es la redefinición del perfil productivo de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos trabajando ahí junto con la Universidad de Itela y con la Universidad de Harvard en definir hacia dónde va la ciudad en los próximos 20, 30 años. Es decir, cuáles son las industrias o los servicios que tenemos que promover, cuáles son nuestros potenciales, cuáles son nuestras restricciones y definir todo el andamiaje, todas las políticas de gobierno hacia esos sectores. Obviamente esto impacta en prácticamente todo el gobierno. Uno de los primeros socios estratégicos que tenemos en este proyecto es el Ministerio de Educación, porque obviamente de acuerdo a lo que decidamos o lo que surja de este trabajo, es también cómo tenemos que capacitar a nuestros recursos humanos para que puedan formar parte de ese nuevo perfil productivo. Y también la capacitación docente para poder capacitar a los chicos y darle mucho impulso a lo que nosotros en la ciudad llamamos la secundaria del futuro. Y después otra cosa que también es central y que creemos que va a tener un impacto muy fuerte es que estamos trabajando junto con el gobierno nacional en lo que llamamos nosotros la desregularización. Es decir, nosotros históricamente la ciudad tiene, la ciudad y las provincias y los municipios, normativa que genera trámites que ya llegaron, se tornan en estos momentos de tecnología, de cruces de base de datos, que son innecesarias y que le generan muchísimos costos a las empresas tener que hacerlo. Entonces estamos haciendo un trabajo muy fuerte de eliminación de registros, simplificación de trámites. Muchísimo en esa línea que sabemos que les va a bajar el costo y a ser mucho más productivo al sector productivo de la ciudad. Claro. En cuanto a lo financiero, el mercado de deuda. ¿Cómo es que está el mercado de deuda y cómo pueden llegar a aprovecharlo ustedes? Mirá, la ciudad de Buenos Aires durante el 2016 y 2017 hizo un trabajo muy importante en lo que nosotros llamamos cambiar el mix de moneda. Nosotros en diciembre del 2015, producto de lo que fueron los años anteriores, la ciudad tenía 95% de su deuda en dólares y 5% de su deuda en pesos. Y empezamos un trabajo muy fuerte para cambiar ese mix de moneda y en marzo de este año llegamos a tener el 50% de la deuda en pesos y el 50% de la deuda en dólares. Eso fue lo que también le generó a la ciudad que FITS le ponga una calificación de triple A a la deuda local, algo que no había pasado nunca. Y la verdad que con el diario del lunes, la verdad que haber hecho ese trabajo, lo que nos permitió es que la devaluación de este año, el impacto que tuvo en las cuentas de la ciudad fue bastante menor de lo que podría haber sido si no hubiéramos hecho este trabajo. Y la idea para el 2019 es seguir haciendo este cambio de monedas en caso de que haya alguna ventana. Sí, nosotros, a ver, este año lo que después en el segundo semestre decidimos no volver a salir al mercado, no queríamos confirmar las tasas con bonos a largo plazo, con lo cual trabajamos muchísimo con la caja y con la recaudación corriente. Nosotros tenemos un vencimiento el año que viene de 160 millones de dólares en febrero, que eso ya está resuelto. Con lo cual vamos a esperar el mejor momento para salir. Nosotros como política, casi bien un pilar ya que quedó de la gestión de Mauricio, solo emitimos deuda para financiar infraestructura. O sea, nunca vamos a emitir deuda para financiar gasto corriente. Ese es un pilar básico de la finanza de la ciudad. O sea, economía 2019, ¿cómo la ves? Ahí coincido mucho con lo que decía Juan. O sea, creo que se están atacando las causas que nos llevaron a todos estos años de volatilidad y de subir y bajar continuamente. El Banco Central está haciendo un trabajo importantísimo. Nosotros, hay dos cuestiones que son centrales. Es el presupuesto equilibrado y la reducción de la inflación. Y ahí, con respecto al presupuesto equilibrado, uno puede hacer proyecciones, pero en la ciudad de Buenos Aires ya lo vimos. O sea, la ciudad de Buenos Aires lleva 11 años de presupuesto equilibrado. Y cuando, a ver, tener las cuentas ordenadas durante tanto tiempo hacen que hoy uno pueda ver en la ciudad la transformación que se está generando. Hoy, por cualquier lugar que uno ande de la ciudad, hay obras de infraestructura que están cambiando la ciudad. El Paseo del Bajo, los viaductos, urbanización de villas. O sea, haber hecho el trabajo que está haciendo ahora el gobierno nacional es lo que hoy te permite que uno vea la ciudad con la transformación que está teniendo y con la competitividad que eso le va a generar. ¿Y a nivel, fuera de la ciudad, a nivel economía de Argentina? A ver, yo veo que el primer marzo o abril la Argentina ya va a estar en una etapa de crecimiento. Coincido con lo que decía Juan, que esto va a ser paulatino. No hay que volver a tomar atajos o a pensar que por ahí las cosas se pueden hacer más rápido lo que se puede y ese camino paulatino es el que nos va a permitir entrar en una senda de crecimiento sostenible que sin dudas, con todo lo que se está haciendo, esto de poner las bases sólidas para que el edificio crezca y cuanto mejor son las bases, más alto es el edificio. Y eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo que está transcurriendo. Gracias, Martín Mura, Ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias.